En ese momento nos encontramos con el entrenador Jorge Arias, el entrenador del Colegio Recoleta. ¿Qué tal, profe? Felicitaciones por el triunfo que ha sido apretado contra el conjunto de Villaretiano. ¿Qué perspectiva me puede dar usted acerca de ese partido que acaba de enfrentar en ese momento? Bueno, la verdad que ha sido un partido muy disputado. Carmelita siempre ha tenido la característica de ser un equipo que siempre estaba en finales y nosotros lo hemos afrontado con mucha responsabilidad y con mucho interés de poder sacar este partido adelante. Obviamente hemos estudiado a los rivales uno por uno. Tienen un jugador muy bueno que es Chico Duarte, a quien obviamente tuvimos que frenarlo para que desde que nos hizo 13 puntos en el primer cuarto, ya el resto del partido lo hemos tenido apretado, le marcamos una defensa mixta y bueno, logramos sacar adelante el partido de esa manera. Obviamente que también por parte de mi equipo, mucho trabajo defensivo, mucha seguridad en el balance y en el ataque, ¿no? Para que el partido está muy disputado a pesar de que hemos sacado nueve puntos de diferencia, el partido ha estado para quien quiera. Claro, usted habla acerca de los nueve puntos de diferencia, pero en los dos primeros tiempos la diferencia ha sido entre cinco puntos a menos, ¿no? ¿A qué se debe que se dé esta diferencia? O sea que, acerca de lo que acabé de mencionar, dado que también hemos podido apreciar que de hecho es tipo una marca personal, el Chico Duarte, ¿no? Sí, hicimos una defensa mixta, un box one, cuatro en zona y uno en el coche y uno en, ¿cómo se llama? Uno en individual, ¿no? Justo lo mandé al chico Fernando para que lo marque individual a Duarte y bueno, logró bajarle su promedio de puntos de él, ¿no? Porque ese chico es el score de este, es posible que sea del campeonato, ¿no? Muy bueno el muchacho, pero logramos contrarrestar su juego y eso sirvió para ganar el partido, prácticamente, porque no lo dejamos trabajar más el resto del partido. Profe, también la barra, la barra tiene un ayudón, ¿no? Ah, sí, la localía, obvio. La localía influye bastante, la barra, y a esta edad con mayor razón, pues, ¿no? Los chicos todavía no saben manejar este tipo de emociones, ¿no? Entonces, pero lo importante es que acá nadie perdió, acá sigue ganando el básquet, eso es lo más importante. A Decores se caracteriza por darle semillero a, ¿cómo se llama?, al deporte peruano y en eso estamos, ¿no?, ayudando, empujando para que las cosas sean mejores cada día, ¿no?, en el deporte peruano.